¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la funda Nature Pro de la marca Nielkin para el iPhone 15 Pro Max. Esta funda también está disponible para toda la gama de iPhone 15, iPhone 14. Ya tiene varios años en el mercado la marca Nielkin y hace accesorios muy buenos a precios muy, pero muy, muy baratos. Principalmente la puedes encontrar en AliExpress. Ahí la vas a encontrar. El precio es muy, es muy fluctuante. O sea, de repente hoy la vi en 8 pesos la funda más aparte 100 de envío. De repente está en 150 pesos con envío gratis. De repente está en 100 pesos con envío gratis. Entonces a veces está en 200 pesos. Ya saben cómo son los precios en AliExpress. Entonces vamos a manejar como un precio máximo esta funda de 200 pesos. Que es la funda más barata que he encontrado, que reúne algunas cualidades de funda transparente y que además es de una marca que yo ya he probado con anticipación. Nielkin es una marca que ya lleva años haciendo accesorios. Tiene una gran gama de productos. Entonces vamos a ver qué tal el día de hoy. Ya saben, caja de plástico, certificado de autenticidad, toda la cosa. Muy bonito. Caja de plástico. Y listo. Esta es la Nature Pro para el iPhone 15 Pro Max. Repito, está disponible para todas las gamas de iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, todo. Y bueno, es una funda transparente pero que tiene un acabado interesante porque tiene esquinas reforzadas. Algunos elementos que le dan un poquito más de carácter, un poquito de rudeza si lo queremos ver así. ¿Cuánto pesa esta funda? Primero, antes de que se me olvide, aquí está nuestra báscula. Vamos a poner aquí la funda y pesa 40 gramos. 40 gramos la funda. No es la más pesada, no es la más ligera. Considero que está bien. Y bueno, ya viendo la parte posterior de esta funda, aquí encontramos que tiene como que ciertos detalles un poquito más elevados. La parte posterior obviamente es totalmente transparente, completamente compatible con MagSafe. Esto nos lo indica. Y tenemos aquí como estos detallitos del case. Un borde bastante protuberante para la cámara. Aquí en la parte no tenemos nada. Tenemos esquinas reforzadas, botones completamente cubiertos para todo, acción arriba y abajo. Y este como detallito, podemos encontrar este detalle aquí de como que son unas líneas. Y aquí está el branding de Nilkin, el único que van a encontrar. Parte inferior bastante amplia para puerto USB-C, correa para mano y botón de bloquear. Y aquí dice Discovery Innovation, uno de los eslogans de la marca Nilkin. Y acá, ¿qué dice acá? No entiendo qué dice, pero bueno. Y acá dice Nilkin. Entonces, esta funda, aquí estas partitas que tiene aquí, no puedo decir que dan el mejor agarre del universo. La generación anterior de la Nilkin Nature Pro tenía como que un acabado diferente, pero como que sí es un pequeño extra de agarre. No es la funda más con mejor agarre que he visto transparente, pero no está nada mal. Y de nuevo, considerando el precio, es increíble. Aquí tenemos los imanes que están ocultos por una capa de plástico. En la parte interior, lo mismo que ya vimos. Las esquinas reforzadas con bolsitas de aire para mitigar los impactos en caso de una caída. Y bueno, ya vamos a ponerla en el iPhone 15 Pro Max. Tiene un fit muy bueno. Y aquí podemos ver cómo se ve la funda en la parte posterior ya puesta en el iPhone. Se ve bastante bien. Entonces, bueno, aquí vemos de nueva cuenta cómo es una funda para los que les encanta que todo el diseño del iPhone se vea por completo. La parte, me llamó la atención que el borde de la cámara es elevado. Está bastante elevado, lo cual nos da, a mí me da mucha tranquilidad. Entonces, es un punto que a mí me encanta. O sea, el borde no escatimaron en TPU. Ya saben, esta funda está fabricada en policarbonato y TPU. Aquí las esquinas, los botones son táctiles. Se sienten bastante táctiles los botones. Todos los botones están cubiertos. Entonces, considero que está bastante bien. O sea, se ve muy bien, se siente muy bien la funda. O sea, no le veo ningún detalle realmente. En la parte frontal tenemos esta parte de la... ¿Cómo se llama? Que protege la pantalla. No es tan elevada. Realmente no es tan elevada. También le da un poquito menos el hecho de traer una mica de cristal templado. Pero no es tan, tan, tan elevada. Aquí en la parte también podemos observar que tiene como que estas patitas para que la funda no quede, no haga tanto ruido. Aquí vemos que sí se mueve un poquito la funda. Se mueve un poquitito. Pero, pues no, no es alarmante. Al menos yo no soy de los usuarios que este tipo de cosas le molestan que está, que pase esto. A mí en lo personal no me molesta. Pero si eres de los usuarios que sí les irrita, entonces podemos ver que no es tan increíble o tan fuerte el movimiento que tiene la funda al estar aquí boca abajo. Ahora bien, ¿qué tal los imanes MagSafe? Empezando por los accesorios de PopSocket. Aquí tenemos el primero. Realmente se siente bastante bien. Los imanes son sorpresivamente fuertes. Aquí pueden ver ustedes que me cuesta algo de trabajo quitarlo. Ahora vamos a buscar la cartera MagSafe. También queda muy bien. De hecho, se fija bastante bien. No se mueve de su sitio. Queda muy bien adherida. De hecho, el material como que se adhiere súper bien y realmente es muy difícil de mover. Esto está excelente. Me encanta esto. Y bueno, listo. Realmente esta funda me gusta mucho porque principalmente es una funda transparente. Número dos, tiene esquinas reforzadas, tiene la cámara elevada, tiene estos pequeños detallitos que le dan, no repito, un poquito más de agarre. Un poquitito más de agarre. No está mal. Realmente no está mal el agarre que tiene la funda. Se siente bien, se siente sólida, se siente bien fabricada para el costo tan reducido que tiene. Entonces, si están buscando realmente una funda que sea muy económica, sin duda, y además transparente y tenga un nivel de protección decente, realmente es una muy buena opción. Muy, muy buena opción. Es el segundo año consecutivo que estoy teniendo la Nielke Nature Pro y realmente me gusta mucho. Es una funda que uso bastante porque además de que es barata, la experiencia de uso es muy buena. Se ve todo, se aprecia todo el material en nuestro iPhone, se siente bien, buen agarre, buenos botones, tiene buena protección la cámara, esquinas reforzadas. Es una funda muy bien balanceada y además de que tiene unos imanes súper, súper, súper potentes. Entonces, esto a mí me encanta en un cake y además por un precio tan, tan reducido, realmente no podemos pedir más por lo que estamos obteniendo por nuestro dinero. Entonces, vamos a probar aquí, todo cargando perfectamente bien. De igual manera, el cargador se adhiere perfectamente bien, se adhiere muy, muy bien. Es sorprendente realmente la calidad y la buena funcionalidad que tiene esta funda para un precio tan, tan reducido. Ahora, respecto al tema del precio, ya saben ustedes, porque he estado checando en varios lugares. En Aliexpress, esta funda puede tardar, hablando en cuestiones de México, en Aliexpress la funda puede tardar un mes, dos meses en llegar. Obviamente la encuentras en un costo baratísimo, pero si tarda un poco en llegar. Recientemente vi que en Mercado Libre, y les voy a poner el enlace, también pueden conseguir esta funda en Mercado Libre. Obviamente el costo es un poco más elevado por situaciones obvias, pero ya la funda más envío cuesta como $200 pesos, $220, $250 pesos. Sigue estando barata. Entonces, si quieren comprar una funda que tenga un nivel de protección buena, sea transparente, puedan ver el color de su iPhone y que además tengan muy buenas características, sin duda la Nature Pro de la marca Nielkin es una excelente opción que vale la pena, vale la pena realmente, créanme, vale mucho la pena revisar. Si tienen todo el tiempo del mundo y no les importa esperar dos meses, cómprala en Aliexpress, les va a costar muy barata. Si son un poco más desesperados, así como yo, la pueden encontrar en Mercado Libre, incluso en Amazon. Les voy a dejar el enlace ahí en la descripción del video para que la puedan comprar si les gusta. Entonces, bien, muy en resumen, muy buena protección, precio bajísimo, excelentes imanes, cámara protegida, buen agarre, transparente. ¿Qué más pueden pedir por esta cantidad de precios? Sin duda, tienen que comprar esta funda. Obviamente, esto lo compré yo con mi dinero, no crean que hay ningún contenido patrocinado, aquí no, 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 nada. Yo la compré, yo la he estado usando, la estoy disfrutando mucho, me gusta y como me gusta tanto y considero que es una muy buena compra, se las recomiendo muchísimo, definitivamente se las recomiendo mucho. Entonces, bueno, si tienen algún comentario acerca de esta funda, si les gusta, no les gusta, háganme sus comentarios, alguna recomendación, qué funda les gustaría que hiciera review en los próximos videos. Ya saben, ahí en la sección de comentarios siempre me encanta contestarle. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos a la próxima.